Hola a todos, soy Amanda de Little Crafty Peel y hoy tengo un vídeo un poco diferente para vosotros. Normalmente en mi canal hago tarjetas, pero hoy he pensado que sería divertido hacer una nueva versión de un mini álbum de scrapbook que hice hace mucho cuando empecé el canal y que es el mini álbum de sobres con cubierta de cartón. El mini álbum va a ser básicamente igual en cuanto a estructura, pero un poco diferente en cuanto a medidas y en cuanto a algunos materiales que voy a usar. Vamos a ver primero los materiales que vamos a usar. Para el papel decorado he elegido uno de Pinkfresh Studio, pero dependiendo de cuando veas este vídeo a lo mejor este papel en concreto no está disponible. Por eso he elegido Pinkfresh porque tienen muchísimos papeles decorados que son preciosos y seguro que puedes encontrar uno que te guste o incluso uno parecido al que yo voy a usar. Y también voy a usar este cartón que ya viene listo para utilizar. Si no tenéis este cartón o no queréis comprar este cartón, podéis utilizar cartón que tengáis en casa, de una caja de cereales o de cualquier otro sitio. Y luego los sobres, como veis, son de 11 por 14,5 centímetros. Es importante que uséis esta medida porque todas las medidas del álbum van a estar adaptadas a este sobre. Si queréis usar otro sobre, no pasa nada, solamente adaptad las medidas al tamaño de vuestro sobre. Todos los materiales, por cierto, están debajo del vídeo, están listados por si queréis comprarlos o por si queréis simplemente ver la referencia del producto. También tenéis una lista de materiales visual en el caso de que necesitéis fotos. Y lo que estoy haciendo con el sobre, como habéis visto, es primero pegarlo muy bien. Esto es muy importante. Y después de haberlo pegado muy bien, hacemos un doblez a 0,8 centímetros. Y dentro de ese doblez vamos a hacer dos agujeros. Voy a utilizar la cropa dial para eso. Y he cometido un pequeño error porque estoy usando el agujero más pequeño en la distancia más larga. Pero no he tenido en cuenta que después voy a añadir la estructura. Y con la estructura no voy a ser capaz de llegar con la cropa dial al sitio donde tengo que hacer el agujero. Así que si lo vais a hacer con la cropa dial, hacer el agujero un poquito más cerca del borde, tanto por arriba como por abajo. Una vez tengamos listos todos los sobres, yo voy a usar siete sobres, vamos a cortar una pequeña tira en el lado para abrir el sobre y de esa manera tener un bolsillo interior. Vamos ahora con la estructura. Para la estructura del álbum necesitamos dos rectángulos de cartón de 11,8 x 15,2 centímetros y uno de 2 x 15,2 centímetros que va a ser el lomo. Ahora en el rectángulo de la parte izquierda también voy a cortar un centímetro. Esto es por la estructura del álbum que va a tener después. Y nos va a quedar un trozo de 1 x 15,2 centímetros. Una vez lo tengamos listo, vamos a pegar el cartón a la cartulina y lo vamos a forrar. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a utilizar este punzón para hacer los agujeros. Pero obviamente no es lo ideal porque no va a quedar tan bien ni tan bonito que si lo haces con una croppadile o con cualquier otra herramienta para hacer agujeros. Yo lo voy a salvar haciéndolo así y luego añadiré unos eyelets para que quede un poquito más bonito y tened en cuenta que estoy haciendo los agujeros en la contraportada y en ese trocito de cartulina de un centímetro que hemos cortado al principio. No en el lomo, ¿vale? No en el lomo. He decidido poner los agujeros en los agujeros en los agujeros en los agujeros de los sobres para protegerlos un poco más. Pero si vais a tener cuidado con vuestro álbum realmente es un paso que no es totalmente necesario. Lo podéis hacer si queréis y si no, dejarlo como está. Y llega el momento de decorar los sobres. Por la parte de adelante vamos a poner un rectángulo de papel decorado y por la parte de atrás también pero con un pequeño doblez que podamos abrir y nos dé un poquito más de espacio. Aquí tenéis las medidas tanto de la parte delantera como de la parte trasera y la parte trasera después la vamos a doblar a 10 centímetros. Una vez tengamos esto hecho vamos a hacer unas tarjetitas para meter en esos bolsillos que hemos creado en los sobres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenéis las tarjetas que vamos a meter dentro de la parte trasera. los bolsillos de los sobres yo voy a decorar el borde utilizando un troquel y una máquina troqueladora ahora si no tenéis esto también hay herramientas específicas para hacer bordes y si no tenéis nada de eso lo podéis dejar tal cual está recto porque yo creo que también queda y 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 ya podemos montar el álbum yo voy a utilizar un trozo de cuerda también podéis utilizar un lazo si queréis o cualquier cosa que tengáis a mano como veis es un álbum muy sencillo si os perdéis con las medidas recordad que las tengo en mi blog el link está debajo del vídeo y lo último que vamos a hacer después de montarlo es decorar la portada y la contraportada b y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también tenéis una lista de materiales visual con fotos que podéis ver si le dais al link que os he dejado debajo del video. Todo está debajo del video. Si no lo veis es que tenéis que ampliar la cajita de información. Y con esto me voy a ir despidiendo porque el álbum ya está prácticamente listo. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos a la próxima. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.